El debate más interesante lo teníamos recién fuera de la mesa. Nos queda chico el formato. Bueno, vamos a la decisión final. Gracias analistas. Gracias chicos. Pará, quédense acá ahora. Quédense acá la brisa. ¿Qué dijeron por ahí? Darío. Darío, Darío. Nico. Nico. Vamos a la casa. Atención. Chino. Están todos menos chino. ¿Dónde está? Chino. Martín. Martín, tenemos que armar la placa. Rápido. ¿Cómo la conformamos? ¿A quién bajás de placa? Quedó Bauti arriba, obviamente no te queda otra jugada. ¿Quién queda abajo? Ok, digo directamente el nombre entonces. Bueno, voy a bajar de placa a... ¡Darío! Darío. Darío, que lo acribillaron a... Lo acribillaron a Boto. Mirá, Darío. Te felicito. Darío va a cenar con el chino a solas el próximo sábado y el resto va a comer en la comida, en esa comida que hacen todos los sábados. Chicos, bueno, les repaso, mañana tienen sushi, sushi, mañana que se ganaron, película y el domingo partido Argentina. ¿Es el sábado de sushi? ¿Cuándo es? Sábado sushi por el desafío. Mañana tienen sorpresa. Sábado sushi, película. Domingo partido. ¿Qué más quieren, chicos? Camarones. Disfrútenlo, nos vemos el domingo, los quiero. Pará, pará, escuchen, 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 escuchen algo, escuchen algo. Pórtense bien, no me hagan quilombo, quiero tener un fin de semana en paz. Chau. Chau. Ay, le querías preguntar algo. No me ha respondido el sol tampoco. La verdad que estamos todos muy movilizados, ya queda poquito para el final, chicos. ¿Qué pocos quedan? El próximo lunes, seis. Nada. Seis, son muy poquitos seis. Poné la placa, ahora sí, país, placa final. Inamovible. ¿Quién será el domingo? En Viaje H 9009, Juliana, Virginia, Emanuel, Nicolás o Bautista. Bajó, el chino finalmente, a Darío, una vez más, nuestro oráculo femenino, la gran Laura Ufal, tenía razón. ¿Tienes razón, Laurita? No lo dije, la carita de Darío, la carita de Darío, qué ternura. Pará, ¿nos podemos despedir con tu...? ¿Tenés la pizarra por ahí? Sí, uy, casi la borro, porque me pareció todo tan fuerte que casi la borro. Es la imagen del día, la imagen del día. Mirá. ¿Cómo le hiciste la pizarra esa? Y tengo videos que voy recolectando. ¿Y a quién le sacaste la pizarra? La compré, mi amor. Ah, ¿compraste la pizarra? Era la más grande que había y te juro que no me entraron todos. Pensé que se le hubiera robado a tu hija, ¿viste? Y mirá, voy a hacer un acto hermoso. En cámaras encuentro el borrador, que lo tengo por acá. Así borramos toda esa asquerosidad y que no pase nunca más. En las redes ya está... Sí, sí, sí. ...compa viralizado. Cine ponen, cine, cine. Chicos, gracias por todo. Mañana tiene la noche de los ex y nos vemos el domingo. ¿Qué pasará? Depende de tu voto. Los quiero. Chau. El disco dominante se resiente con tu corazón. El disco dominante. El disco dominante. ¿La tuve que...? Ah, no, mejor. No soy gay. No. Ah, no sabía. Dije el chido eso. No me... No, no. Tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Pará. Viernes. No puede ser que tengamos tanta abundancia. Recién decía Nego, me parecía mucho, pero dije, pará. No lo merecemos. No, sería desmerecer nuestro laburo decir que eso no es mucho para nosotros. Boludo, vino Miranda. Con eso ya está. No.